Puta madre, vale, ah, dios mío, dios de la vida, ay, demonio, no, no, marico Hola a todos y a todos mis amigos, me voy a decir que voy a hacer la parte número 4 ya de 10 capis para PC Y bueno, para quien quiera saber, amigos, y para quien quiera saber por qué aparezco en día 9 en lugar de día 7 u 8 Es porque, amigos, verán, ya había grabado este video Sin embargo, a... bueno, ahorita van a ver lo que... bueno, verán Eh, se jodió el audio porque actualicé el programa de grabación y por lo tanto no sabía cómo configurarlo Por lo que salió sin audio Por lo que, para quien quiera saber qué pasó con esos días, amigos, siguen existiendo De hecho, ahorita vamos a poner cámara rápida y pues voy a narrar rápidamente qué pasó Bueno, ya, eso fue lo que pasó, amigos, espero que haya quedado claro y pues vamos a continuar, ¿no? Ah, no me acuerdo qué receta me habían dado en la parte número 3, pero bueno Ah, vamos a encontrar más los tiros, amigos, a ver si ahora ya nos podemos escapar Y bueno, como sabrán, amigos, del video que les acabo de mostrar Ah, mi objetivo es prácticamente, básicamente, ah... Mejorar estadísticas, sobre todo Ah, esto... De... de Miralcaide, ah... Ah, quizá Ya hay nuevos favores, ¿no? A ver, este me vende esto, muy bien ¿Tú qué vendes, Darren? Tú me vendes estas cosicas Ahorita no tengo nada de dinero, para quien quiera saber Pero bueno, ahorita mi objetivo, vean, amigos, es más que nada Ah, mejores estadísticas, ya que... ya que como saben Eh, ya tenemos un 98 de inteligencia, ¿no? Pero bueno, tenemos... tenemos que mejorar fuerza y velocidad Y eso lo iremos haciendo en tiempos libres Más que nada, ¿ves, amigos? Y pues hay que esperar a que toque el desayuno Mika, ¿no? ¿Dónde está Mika? Digo, ahorita no lo voy a golpear, pero... Ah... para ver cómo es, ¿no? Eh, Mika... ¿Ya se fue el Mika? ¿O qué coño? Ah, Mika... ¿Y tú? Bueno, vamos a buscar a Mika ahorita, ¿ves, amigos? Eh, hola, policía, ¿cómo están? Pero bueno, ya me hice una revista, ¿ves, amigos? Una bonita revista, digo, un póster Pues para... pues no sé, no sé qué hay que hacer con él Pero... Es cosa de puta madre ¿Qué hago ahí, coño? Puta, ¿cómo me...? ¿Cómo me devuelvo? Bueno, ya Ah, vamos a tomar una bandeja, ¿ves, amigos? Vamos a sentarnos a Rodney Eh, quizá Cooper Mika está intentando Eh... ok Todo el mundo quiere que le pegue a Mika ¿Quién quiere? A Mika, pobre Mika A ver, Mika, ¿dónde estás? Ah, Mika, Mika Mika, a ver, ¿tú qué tienes? Fuerza 48 Muy bien No tiene arma Yo tengo fuerza 52 Papu Entonces tengo que buscar un buen arma, amigos Amigos, no sé, puedo agarrar el peine y ya Y me garcho a Mika, ¿no? Ah, ¿qué es su opinión? No sé, pero bueno Vamos a primero que nada hacer fuerza Para mejorarla Como saben, ¿no? Ya que la fuerza es importante junto con la velocidad e inteligencia A ver, ¿tú quién eres? Oh, Mika, Mika, Mika Ok, Mika, ahorita te pego Puta, ¿por qué se fue? Por mí que fue para que ella le pegara Pero como saben, estoy haciendo ejercicio Ah, hola, Bentley Parece que Rafael planea fugarse Yo también Ah, muy bien Muy bien, muy bien Excelentísimo Tengo que hacer un buen número de repeticiones, amigos Si queremos mejorar la fuerza Es Scooper Muy bien Todo el mundo nada más va a verme A ver, voy a hacer ejercicio Como un pringao Ah, hola, gente No me va a pegar de pura casualidad Coño, como que la presencia de los agentes Me tiene mal De mal rollo Luego de esto seguía comida, ¿no? Muy bien La comida me recupero Luego voy a hacer un poco de velocidad e inteligencia Ejercito de tiempo libre Y luego ya a la hora del ejercicio Pues hago otra vez fuerza, ¿no? Ay, puta Demasiado cansado Por lo que vamos a bañarlo, ¿sabes, amigos? Si me traes un post Ah, pues lo tengo Vale Tengo un post Tengo que volver a hacerlo Pero de todas maneras Ah, Morris Quizá Ya saben Irving Irving, ¿tú qué vendes? Muy bien Ah, Rodney Muy bien Lo mismo de siempre, ¿no, amigos? Eh, Mika Esto fue al alcance A ver, Mika En un rato te voy a pegar No te preocupes A ver, ¿tú qué vendes? Ay, Dios mío Pobre Mika Ah, ya se hizo un arma Oh, demonios Cuidado con Mika Ya se acaba de hacer un arma, amigos Y a ver, aquí le tengo que dar póster Ah, llegar poste a Darren Ah, Darren Supongo que te tengo que darlo, ¿no? Eh, muy bien Reanudar Ya tenemos 20 veces Nos quedamos sin póster Pero a azar Consigo una revista y ya, ¿no? Muy bien Eh, ok Pues Mika, ¿no? Hay que buscar a Mika ahorita A ver, Rodney ¿Tú qué me das? Ah, Rodney Tenemos almohada Uniforme de recluso Papel higiénico Ok Nada del otro mundo, ¿ves, amigos? Entonces ahorita toca Vamos al internet Primero que nada, ¿ves, amigos? Al internet Muy bien Ah Pues para Pues para no quedarnos sin inteligencia ¿No? Para no volvernos tontos Ah Mika, ¿dónde estás? Si aparece Mika Es que primero creo que tengo que crearme un arma Más que nada A ver ¿Cómo vamos de inteligencia? 100 Muy bien Fuerza 66 Velocidad, entonces Ah Es que sí creo que tengo que hacerme un arma Para no verme como un estúpido Tratando de enfrentarme a alguien con arma A Mika, ¿no? Pero bueno Vamos a entrenar Ah, coño Se me olvidó Eh, what? Qué concha Bueno, a ver Vamos a ir aquí al Hacer esto Estás viendo Diez capis Estreno Pablo Cuchis 2017 Y ahorita no tengo nada ilegal Por lo que no pasa nada Ay, puta madre, vale Puta madre, vale Ah, Dios mío Dios de la vida Ay, demonio No No, marico Verga, vale Lo siento, lo siento No me vuelvo a hacer, coño Coño de madre Coño de madre No joda Uno quiere ser feliz en esta vida Y lo joden Pero bueno Hay que esperar a que Ok Ya no me persiguen No Ya se cansaron Ay, puta madre Ahí está el carabinero Ah, marico Pero bueno Bueno Eh, ya toca ejercicio, ¿no? Ejercicio Entonces Ejercicio Y no pude buscar un peine A ver Se me usó algo así para que Hacenme un arma Una buena arma No me van a pegar, ¿verdad? Ok 9% de vigilancia Ok Pero bueno A lo mejor en la cena Alguien se garcha Y por lo tanto Ya podré conseguir algo De momento Puta madre Vale 10% de vigilancia Por llegar tarde Carajo Bueno, aceptémonos Rafael, tú vendes algo Nada que vender Muy mal Pobre de mierda Ah, ok ¿Por qué no le hacen nada? Ah, maldito Rodney Ok Erwin Ah, oh Instrucciones, puta Necesito 5 Seas mierdoso Ok Vamos a pegar la mica Varios amigos Vamos a pegarle a mica Vamos a noquearlo Y vamos a joderlo ¿No? Pues es que creo que necesito un arma Según yo Ah, ok Mica, ¿dónde estás? Puta ¿Por qué nadie se garchó en este momento? Necesito un peine O algo O algo O a ver Y si lo intento matar a puño A mica Ethan es negro, ¿no? Mica Pobre mica A ver Cooper Eh, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? No Ah, este es Ethan Bentley Eh, creo que será Mica, ¿no? Darren Rafael Maurice Mica ¿Dónde coño estás? Ah, oh Dios mío, se están pegando estos A lo mejor ahí encuentre algo bueno Mica Oh, Mica, Mica Mica, Mica Món, mi camión A ver Tú, Mica, ¿no? Por coño Vale Es la primera vez que me garchó a alguien Ok, en el comedor excedente Y a ver, Mica ¿Dónde coño vas? Puta Y viene el oficial para acá Verga, vale A ver, Mica Ah, puta madre Toma coño de la madre Puta madre Me voy a matar A este paso Muerte, Mica Ajá Muy bien Ah No, no tiene nada bueno Ya me garché a alguien Aquí no pasó nada, policía No pasó nada Ok Eh Le tengo que volver a pegar entonces Qué conche Pobre Mica Le voy a tener que volver a pegar Entonces Bueno Maté a alguien a ese, amigos Debería sentirme mal No Bueno, a ver Vamos a hacer fuerza para no perder 100% de Fatiga a ese, amigos Mira, para que vean Soy bueno y llego primero al control nocturno Bueno, casi primero Ah ¿Quién me vendía instrucciones aquí? ¿O ya no vende? Ah Bentley ¿Tú vendías instrucciones? Coño ¿Alguien? Según yo alguien me vendía instrucciones, amigos ¿O será que ya no? Ah Ok Rodney ¿Tú tienes un favor? Ah No Quizá Cooper Coño Lo digo a los favores de siempre No joda Es que le tengo que volver a pegar a Mika Ay, pobre Mika Coño Es negro Digo, ¿qué? Ah, ok Opinión Ya bajó su opinión sobre mí Mmm Muy mal Te supongo que si baja la opinión es malo ¿O no? Morris Mmm Tiene una cuchilla de vidrio Interesante Y bueno, ahorita Técnicamente no tengo ningún objeto de contrabando Por lo que Pues está bien, ¿no? Estamos limpios Escritorio Pues no, tenemos puros utensilios de cocina El raro que tiene objetivos de cocina Y bueno, aquí tenemos La almohada Oh, mira Mira esto No, Dios mío Eh, a ver Sabana Coño, sabana Vamos a ponerla acá Muy bien Ah, puta madre La sabana va acá, coño Eh, acá dije Ya Vamos a dormir a veces, amigos A ver, ¿cómo se...? Ah, muy bien Vale Día número 10, ¿no? Día 10 Y no nos hemos encapado ¡Uh! Y pues hay que llegar primero que todos A veces, amigos Pues para que no Se pongan estrictos conmigo Por lo que vamos a tomar una banderjilla Vamos a sentarnos en la silla Y ahora aquí tenemos a Morris A... No Eh... No Eh... No ¿Y quién vende aquí? Ethan Pero está lejos, ¿verdad? ¿Solo Ethan vende? ¿Qué pasó con el otro que vendía? Ya que creo que es en lo que probamos A ver, Morris ¿Tú qué ofreces a Morris? Coño, vale Morris de mierda Bueno, bueno Una paloma Ok Pues hay que hacer distancia hasta que nos fatiguemos Más que nada A ver, bueno ¡Ay, puta madre! ¡Me asustó! ¡Me asustó esa cosa! Ya que como tengo un objeto ilegal Pues ya ven, ¿no? Ah, demonios Eh, Lel Pero bueno Ah Ah, Eretan Ah, ¿tú qué tienes para mí? Cinta muy bien ¿Qué más me cuentas? Cooper Puta No, no lo voy a hacer Cabeza de huevo Ah, pensaba que eran instrucciones Pero no es una placa de metal fea Ah, coño Es que alguien tenía instrucciones ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está mi postre? No, no hay Lo siento Cabeza de huevo A la vida es injusta Está determinado A que así ocurra Un poquito de ejercicio Vamos a hacer Velocidad, ¿no? Velocidad hasta que llegamos al 50% de fatiga Y luego fuerza Ah, bueno Que después esto viene Ejercicio, ¿no? Porque pues no Vamos a hacerlo hasta 50% Y luego vamos a explorar un poco la prisión A lo mejor la parte de afuera Para ver que podemos encontrarnos por ahí Muy bien Y pues de momento Vamos bien, ¿no? A lo mejor podemos... A ver, sí Eh... 25 Vamos a comprar esto a veces, amigos Eh... Mientras están ocupados de un trabajo Podrán necesitar que cumpla Mmm... Interesante Ok, ahora me quedé sin dinero Seguro van a vender instrucciones, ¿no? Siempre pasa A ver Jueves Plantas contra Zombies 2 Pablo Muchís 2017 Es que sí, a ver Vamos a volver una bestia Una bestia OPE Subir a escadera ¿Qué es eso? Ok, pues... Oh, mira, mira eso Espera Mika otra vez Pobre Mika Ah, no Ahora fue Rodney Eh... Oh, mira Ahora fueron dos Mika y Rodney Nada me sirve Vale, vamos a pegarle a Ethan A veces, amigos Bueno, ahorita no Pero vamos a ver cómo Cómo está Ethan Para ver si lo... Bueno, ya toca la cena Un momento para ver a los Reclusos, ¿sabes, amigos? A los reclusos Del reclusorio Y hoy viene el tipo Libre de ocio, ¿no? Ahí puedo hacer Velocidad Y bueno, ya se los comenten Está bien que está haciendo esto Está bien que trate de Mejorar mis estadísticas Digo Fuerza ya tengo 78 Velocidad 5 Es 6 Y inteligencia 98 Muy bien Me voy a hacer una bestia A veces, amigos Una bestia dura de matar A ver, Darren A la banda de Te encargas de él De Bentley Vale Ah, no está por ahí Bentley Ya la están matando por mí A ver Mika Ah, mira Ahora Mika Vende cosas Oh, Dios mío Verga, vale Que no venga el policía Ok, ranudar ¡Ay, Dios mío! ¡Me persiguen! ¡Dios mío! Pero bueno Ya tenemos dinero, amigos Corre Corre, corre, corre Corre Que ahora sí estamos En un serio problema Amigos Creo que más de 25% Es igual a muerte O bueno Algo así como muerte Pero bueno Tenemos dinerico Bien, amigos Ya cobramos el par Llegó el par Ay, demonios 22% Yo creo que con 20 Ya no me hacen tanto daño Bueno, vamos a mejorar Inteligencia, bien, amigos Entonces, bien, amigos Ya pasamos al siguiente nivel Garchándonos, gente Ah, muy bien Favores Tenemos dos favores Inteligencia 100 de nuevo Velocidad Ahorita tengo que Ok, vamos a hacer velocidades Amigos Digo, están garchando ahí Y a lo mejor tenía algo interesante Pero bueno De todas maneras Ahorita Pura velocidad Ahorita 19 Ya, muy bien Me ha sido cansado Amigos, amigos Ya tenemos 64, 77 100 64, 77 100 Muy bien 0% de vigilancia Estamos limpios 25 dolaricos 38 Oh, mira Mi salud también ha aumentado Eso está bueno Mica Eh, a ver Coño, Mica ya lo vi, ¿verdad? ¿Y cómo me pongo a vender cosas? Podré vender cosas A mis amigos Alguien le puede decir Quizá Ok, control nocturno Ya Dime que no van a revisar a mí Rodney Mira, vende un uniforme O quizá Se echó Bentley Vale A ver A Irving, ¿no? Eh, a lo grande Si voy a traer lo siguiente A peli higiénico de lujo Yo tenía eso, coño A ver Por lo que bueno Este video Estoy haciendo por la parte Número 4 De 10 capis Para 10 capis Para PC Eh, la parte próxima Que a ver si ahora Si sale bien esta Pues Ahí ya me comentan Qué hacer, ¿no? Cómo seguir Y ahorita Mi objetivo es Mejorar en todo Por lo que bueno Si el video le gustó Bien, si les ayudó Ya se suscríbanse A ver, nos comenten Y ya nos veremos A la próxima See you later Si el video te gustó No olvides suscribirte Deja tu pulgar directo Comparte el video En todas tus redes sociales Deja un bonito Me gusta En ese bonito botón En Facebook Sígueme en Twitter Arroba Pablo Cuchís Y entra en mi sitio web PabloCuchís.org Es yo nuevamente Pablo Cuchís Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!